En el verano, mi esposa y yo tuvimos a dos de nuestros nietos mientras sus padres iban a una jornada pionera o trek con su estaca. Nuestra hija quería que los niños practicaran el piano en su ausencia. Sabía que en casa de los abuelos sería más difícil practicar. Una tarde me senté con Andrew, mi nieto de 13 años, para escucharle practicar. Este muchacho tiene mucha energía y le encanta el aire libre. Podría haber pasado todo el día cazando y pescando. Al practicar, era obvio que quería ir a pescar a un río cercano. Tocaba a golpes los acordes de una canción conocida. Las notas sonaban todas iguales y el ritmo no cambiaba, y era difícil reconocer la canción. Me senté a su lado y señalé que tocara más fuerte las notas de la melodía y más suave las notas del acompañamiento. Le dije que el piano es más que un milagro mecánico y que podría ser una extensión de su propia voz y sus sentimientos, y podía convertirse en un asombroso instrumento de comunicación. Tal como una persona habla y va suavemente de una palabra a otra, así debe fluir la melodía al pasar de una nota a otra. Al tratar una y otra vez, nos reíamos, pero quedó encantado cuando comenzó a surgir la melodía de lo que había sido un conjunto de sonidos salvajes. El mensaje se volvió nítido, soy un hijo de Dios, Él me envió aquí. Le pregunté a Andrew si podía sentir la diferencia en el mensaje y respondió, sí, abuelo, puedo sentirla. En su escrito a los Corintios, el apóstol Pablo nos enseña a comparar la comunicación con los instrumentos musicales. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o el arpa, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si alguna vez el mundo ha necesitado discípulos de Cristo que comuniquen el mensaje del Evangelio con claridad y desde el corazón, ese momento es ahora. Necesitamos el sonido claro de la trompeta. Cristo fue nuestro mejor ejemplo. Él mostró valor para defender lo correcto. Sus palabras resuenan a lo largo de los siglos y nos invitan a acordarnos de amar a Dios y al prójimo, de guardar todos los mandamientos de Dios y vivir como una luz al mundo. No tuvo miedo de hablar contra los poderes terrenales ni de los gobernantes de su día, aun cuando se oponían a la misión que su Padre le había dado. Sus palabras no pretendían confundir, sino conmover el corazón de los hombres. Él supo claramente cuál era la voluntad de su Padre en todo lo que dijo e hizo. También me encanta el ejemplo de Pedro, quien se enfrentó a los hombres del mundo con valor y claridad en el día de Pentecostés. Se habían congregado de muchos países personas que criticaban a los primeros santos porque los oían hablar en lenguas y pensaban que estaban ebrios. Pedro, estando lleno del Espíritu, se puso de pie y defendió a la iglesia y a los miembros. Él testificó de esta manera, «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras». Y citó las Escrituras que contenían las profecías de Cristo y dio este sincero testimonio. «Sepa, pues, ciertamente, toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Muchos lo escucharon. Citieron el Espíritu y tres mil se unieron a la iglesia primitiva. Esta es una poderosa evidencia que una persona dispuesta a dar testimonio puede marcar la diferencia a pesar de que el mundo vaya en dirección opuesta. Algo cambia en nuestro interior al tomar la decisión de levantarnos y testificar con poder de la doctrina de Dios y de Su iglesia. Tomamos Su semblante sobre nosotros. Nos acercamos más a Su Espíritu. Entonces, Él irá delante de nosotros y estará a nuestra diestra y a nuestra siniestra y Su Espíritu estará a nuestro corazón y Sus ángeles a nuestro alrededor para sosteneros. El verdadero discípulo de Cristo no pone excusas a la doctrina cuando ésta no se ajusta a los conceptos actuales del mundo. Pablo era otro valiente discípulo que osadamente proclamó, «No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». El verdadero discípulo representa al Señor cuando no es tan fácil hacerlo. El verdadero discípulo inspira el corazón de los hombres y no busca impresionarlo. A menudo no es fácil ni cómodo defender a Cristo. Ese fue el caso de Pablo, cuando se le llamó ante el rey Agripa y se le pidió que se justificara a sí mismo y contara su historia. Sin vacilar, Pablo proclamó su creencia con tal poder que aquel amenazador rey admitió que por poco era persuadido a hacerse cristiano. La respuesta de Pablo demostró su deseo de que esa gente entendiera cabalmente lo que tenía que decir. Le dijo al rey Agripa que era su deseo que todos los que lo escucharan no solo fueran cristianos por poco, sino que, por mucho, llegaran a ser discípulos de Cristo. Aquellos que hablan con claridad pueden hacer que eso suceda. A lo largo de los muchos años que he estudiado el relato del sueño de ley en el libro de Mormón, siempre he pensado en el grande y espacioso edificio como un lugar donde no solo residen los más rebeldes. El edificio estaba lleno de gente que se burlaba y señalaba a los fieles que se hacían a la barra de hierro, la que representa la palabra de Dios, y se abrían paso hacia el árbol de la vida, el cual representa el amor de Dios. Algunos no pudieron soportar la presión de los que se burlaban y se perdieron. Otros se unieron a ellos en el edificio. ¿No tenían valor para hablar usadamente contra las críticas y los mensajes del mundo? Al ver cómo el mundo actual se aparta de Dios, pienso que ese edificio está creciendo. Muchos andan por los pasillos del gran y espacioso edificio sin darse cuenta de que en realidad pasan a ser parte de su cultura. A menudo sucumben a las tentaciones y los mensajes, y finalmente los vemos mofándose o simpatizando con los que critican y se burlan. Durante años, pensé que la multitud se burlaba de la forma en que los fieles viven, pero las voces de ese edificio han cambiado de tono y enfoque hoy en día. Los que se burlan, con frecuencia, acallan el sencillo mensaje del Evangelio atacando algún aspecto de la historia de la Iglesia o criticando mordazmente a un profeta o a otro líder. También atacan la esencia misma de nuestra doctrina y las leyes de Dios que fueron dadas desde la creación de la tierra. Como discípulos de Jesucristo y miembros de Su Iglesia, nunca debemos soltar la barra de hierro. Dejemos que desde nuestra alma resuene el son de la trompeta. El simple mensaje es que Dios es nuestro amoroso Padre Celestial y Jesucristo es Su Hijo. El Evangelio se ha restaurado en estos últimos días mediante profetas y vivientes y la evidencia de ellos en el Libro de Mormón. El sendero a la felicidad pasa por la unidad familiar básica como fue originalmente organizada y revelada por nuestro Padre Celestial. Esa es la conocida melodía del mensaje que muchos reconocen porque la han escuchado en su vida preterrenal. Como santos de los últimos días, es el momento de levantarnos y testificar. Es el momento en que las notas de la melodía del Evangelio suenen por encima del ruido del mundo. Añado mi testimonio al mensaje del Salvador y Redentor del mundo. Él vive. Su Evangelio se ha restaurado y las bendiciones de felicidad y de paz se pueden lograr en esta vida al vivir sus mandamientos y andar en su senda. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.